Entre los cocodrilos, las trampas de hombres, entre el fango que huele como mierda de perro, tenemos que salir de este hueco de mierda y llegar a un terreno más alto. En los manglares es imposible construir viviendas o encontrar agua bevestible. No podemos beber esta agua. Por lo tanto, Joe y Cody deben dirigirse hacia la selva interior para encontrar recursos que puedan utilizar para sobrevivir. Tenemos que alejarnos de este lugar donde el agua es asquerosa, salada y de mal olor para poder hallar alguna que podamos hervir y beber. Hay un terreno seco, Joe. Al menos es como medio metro cuadrado. Me sirve. Mira esto. No sé qué tan seco está, pero hasta ahora se ve bien. Guau. Esto es una mierda. La vegetación comienza a cambiar, lo que es bueno. Eso significa que vamos a terrenos más altos. Pero ya no hay tanta luz, así que cuanto antes podamos construir un refugio será mejor. Oye, veo un árbol pandanus ahí. Mira. ¿Para refugiarse durante la noche? Esto no es el lugar perfecto, pero lo bueno es que tiene una especie de cama natural. Veo varios árboles jóvenes que puedo cortar con mi cuchillo. Estaremos lejos del suelo y solo faltará hacer fuego. Mientras tú haces eso, yo iré a buscar algo de agua. Pero no sé si pueda hallarla. Mira alrededor, pero al menos lo intentaré. Solo dame cinco o diez minutos para buscar. Lo que quiero hacer es cortar algunos de estos árboles jóvenes con mi cuchillo y hacer una especie de cama en altura. Aunque sea sucia, hay que hacerlo rápido porque se nos acaba la luz. En realidad, ya tenemos el marco para el sistema de soporte que voy a armar. Se pueden ver los soportes naturales aquí y también aquí, por lo que estaremos sobre el suelo. Yo solamente pondré estos palos encima para poder terminarlo. Los árboles ya hicieron gran parte del trabajo y me encanta cuando la naturaleza ayuda, porque estoy consumiendo calorías en esto. Cada vez que te mueves, quemas calorías, pierdes agua y desperdicias energía. Pondré tres capas distintas. Primero pondré los árboles jóvenes para soportar nuestro peso. Colocaré otros al medio y luego pondré una capa superior de canela que es nativa de esta isla. Y francamente apestamos, así que una cama de canela será perfecta para nosotros. No nos libraremos de las serpientes por estar a 30 o 60 centímetros del suelo. Eso es imposible. Solo trato de alejarnos del suelo húmedo y también de los insectos. Además, proporciona la sensación de tener un lugar. La supervivencia es 90% psicología. No he tenido éxito buscando agua, pero no tengo la intención de volver donde Cody con las manos vacías. En todos los lugares a donde vamos, una de las cosas más importantes para mí es la seguridad. Es decir, buscar con qué protegernos. Y lo que voy a hacer es construir un arma con la hélice del bote. Lo que haré es buscar un trozo recto de manglar. Cortaré una sección de unos 90 centímetros y lo ataré a la hélice con algunas ramas y hojas. Esto es exactamente lo que estoy buscando. Los lugareños lo llaman belly y es perfecto para hacer cuerdas, así que lo voy a usar. Como pueden ver, la corteza de las ramas se quita fácilmente. Pero no se engañen. No me enfrentaré cara a cara con un cocodrilo con esa cosa, pero es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. No haré algo muy elaborado. Solamente haré un punto plano en el extremo de este palo y ataré a la hélice, uniendo las superficies lisas. Lo apretaré muy fuerte usando estas cuerdas. Es muy simple, pero servirá. Muy bien, con eso basta. Tal vez no sea bonito, pero ¿sabes lo que pasa? Si te golpean la cabeza con esto, te va a doler. Será un gran reto encender fuego en este lugar porque hay mucha humedad. La yesca está húmeda, las astillas y el combustible también. El agua no permite la combustión. Solo tenemos una cerilla, así que no la voy a exponer a la humedad. Hasta que esté todo listo para encenderse. Ahora que la yesca está lista y la pila de madera está ubicada, lo único que tiene Cody para encender fuego es una cerilla. Estoy tratando de no tocar el extremo de la cerilla porque incluso el sudor de mi mano lo podría humedecer. Estoy tratando de no tocar nada. Durante la Segunda Guerra Mundial, los prisioneros de guerra eran capaces de cortar las cerillas en seis partes distintas. Al cortar la cerilla, Cody corre el riesgo de acabar con la única oportunidad que tiene para hacer fuego. Este cuchillo filipino tiene una hoja ancha, así que puedo cag***. ¡Mierda! ¡Por la p***! Esto quedó horrible. Este apenas tiene cabeza, pero es el más largo. Este tiene la cabeza más ancha, pero es más corto. Tengo que elegir entre esta mierda o esta mierda. Creo que usaré este, el de aquí. Utilizaré el dedo que no se debe usar en público para apoyar la parte de atrás de la cerilla y que no se rompa. Ahora que ya ha encendido el fuego y ha construido un refugio, Cody se concentra en crear herramientas que pueda utilizar más adelante. Este es mi pañuelo extra. Voy a usarlo para hacer tela carbonizada. Tengo esta lata. Voy a hacer un agujero justo en esta parte. Cuando las fibras naturales, como el algodón o el lino, se calientan sobre las brasas en un recipiente casi hermético, la oxigenación de los tejidos produce un material de yesca que se enciende con facilidad, incluso en la humedad extrema.